¡Suscríbete! Le damos ese término, que estaban caminando a los miembros de esa mesa. La mesa del hambre. No, no, esa era la mesa del no hambre. Ah, perdón, perdón, me confundí. Del no hambre. La mesa del apetito. Exactamente, la mesa del champán y la torta. La mesa del champán, me gustó la mesa del champán. Pero es así, ahí cuenta Claudio Saboya. Sí, claro. Fiesta en Olivos, el gobierno planea denunciar a una amiga de Fabiola por la filtración de las imágenes. Está hablando de Estefanía Domínguez. Sí, señor. Van por ella. Van por ella. Van por ella. Sí, en casa de gobierno están... Ellos creen ciertamente que ella es la delatora, la buchona. Claro. O sea, el problema no es el hecho en sí. Y además que la buchona no es que dio la foto o la filtró, sino que la quería vender. Claro. Eso es lo que dice la seguridad. A los medios de comunicación. Exactamente. Sí, incluso están diciendo que hay capturas de pantalla del teléfono de Estefanía ofreciendo la... Ah, bueno. Pero ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo consiguieron la captura de pantalla del WhatsApp de Estefanía? Y bueno, le pincharon el teléfono. Bueno, qué sé yo. Se le metieron al teléfono. ¿Te das cuenta lo que están haciendo? Sí. En lugar de pedir disculpas, de que Alberto Fernández vaya a la justicia por el video, lo que están haciendo es perseguir a la piba esta. Exactamente. A la amiga de Fabiola. Exactamente. A Estefanía. Sí, claro. Más bajo no se puede caer. No, es tremendo. Más bajo no se puede caer. No, es tremendo. Te quiero mostrar un video muy interesante. Dale. Yo estoy seguro que te va a parecer fuerte. ¿Te acuerdas de un spot del gobierno allá por el año pasado, aleccionando a la gente? Dale, mi amor, cortemos con la cuarentena. Como gente que se burlaba de la cuarentena. A ver. Te vas a acordar. A ver. Es el cumple del viejo. ¿Cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulas. Dale, el agua imposible que nos contagiemos. Dale, le pegamos eso. Por favor, mi amor. No tenemos la cara. Agarra a los viejos. Sí, está. Está de la cuarentena. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá. Olvídate, no pasa nada. Yo agarro una calle que me dio un solo control. Quedate tranquilo. ¿Los anti cuarentena? Claro. Los anti cuarentena. Claro. Te marcaban. Era fuerte ese video. ¿Querés que te muestre uno que mostré hoy más temprano? A ver. Te pongo más o menos en época. Bueno, más o menos, es lo mismo. Spot del gobierno de la nación. Sí. De presidencia de la nación. Tomás Fonsi. Tomás Fonsi, claro. El actor. El actor Ultracá. Seguramente ese spot lo hemos pagado todos. Seguramente. Pero además, fíjate el mensaje. Cómo no había que juntarse. Todo lo contrario de lo que hicieron en la Quinta de Oribos. Creo que medio que nos retaba, ¿no? Sí, vas a ver, con cara de malo. A ver. Con cara de malo, mirá. Hay muchos que se contagian por estar en la primera línea de fuego en el sistema sanitario. Otros porque son parte de actividades esenciales. Y muchos se contagian simplemente de torpes, que son. Por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa. Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve. Y sabés de quién te estoy hablando. Y sabés de quién te estoy hablando. No hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí cuidándote. Vos seguís cuidándote que estamos de joda en la Quinta de Oribos. Qué barba, me había olvidado de este spot. Vos seguís cuidándote. Nosotros de joda en la Quinta de Oribos. Hay algunos torpes, ¿no? Algunos torpes. Torpes. Sí, sí, sí. Qué barba, impresionante, ¿eh? Sí. Cómo nos cagaban a pedos. Perdón, perdón, Silvia. No, no, pero es tremendo. No, por favor. Cómo nos retaban eso que se hicieron. Es tremendo. Cómo nos retaban. ¿Te puedo leer algo? Sí. Leí hoy una carta. A mí me encantan las cartas de lectores. Sí, claro. En la Nación tiene unas cartas de lectores, la verdad. Las mejores, sí, sí. Sensacionales. Porque tiene los mejores lectores. Exactamente. Escribí una carta muy corta, muy corta, es corta, es corta, Eduardo Padilla Quirno, y el título es Arrepentimiento. La herida producida en la sociedad por la imagen del presidente celebrando festivamente, y pese a sus órdenes, mientras la muerte reinaba alrededor, es muy penosa. Es un hecho de abuso emocional social serio. Por eso no alcanzan las palabras perdón o disculpe, que son más para situaciones cotidianas de menor importancia. Por ejemplo, un caramba, lo empujé sin querer. Caramba. Aquí cabe una sola palabra, y es la de mayor profundidad. Me arrepiento de lo que hice. Y arrepentirse proviene etimológicamente de penitencia. Y de un profundo rechazo en uno mismo de lo que ha obrado. Un cambio de posición interior, o metanoía, como lo llamaban los griegos. Una actitud incompatible con crear un compuesto con reproches de actos de otros. El arrepentimiento no se pide como las disculpas. Se siente en el interior de la propia persona. Y se exclama como tal, y de rodillas, humildemente. Si no, es porque es otra cosa. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Genial. Excelente, porque además, dan el clavo, no hay arrepentimiento. No hay, hay perdón, hay disculpas, pero no hay arrepentimiento. Lo que vimos el viernes, primero era la culpa la tiene Fabiola. Y ya el lunes, martes... Además lo tomaron como un desliz. Claro, desliz, desliz. Solamente un desliz. Un pequeño error. Sí. Un pequeño error. Pero en ningún momento vos ves a la otra persona cuando está arrepentida, cuando es consciente de que se mandó un macanón, una inmoralidad, un delito. Es más, si hubiera arrepentimiento, tendría que volar a alguien. ¿No? Tendría que volar a alguien desde la avenida. Voló como voló Ginés cuando fue lo del vacunatorio. Igual ahí no había arrepentimiento. Ahora, el tema acá, ¿quién vuela? Sí, ese es el tema. Porque acá el responsable es el presidente. ¿Qué vas a volar? ¿Al peluquero? No, no. ¿No vas a volar a Dilan? ¿Qué vas a volarlo a Biondi o a Vitobelo por culpa del presidente? No, pero, a ver, en esto... Porque digo, cuando Cristina dice ordená lo que tengas que ordenar, tenés que volar, sí, se está filtrando todo, tenés que volar abajo a alguien. Sí. Es eso lo que está diciendo Cristina, ¿no? Ordená lo que tengas que ordenar. ¿Pero qué? ¿Va a pagar Biondi o Vitobelo porque Alberto hacía fiestas a la noche en Olivos? Sí. ¿Como esa? Sí. ¿Te das cuenta? Sí, no sé. Ahora, vos hoy mostrabas, ¿te puedo mostrar algo? Sí, claro. ¿Vos hoy mostrabas la tapa de Fabiola como la nueva Evita? Lo estuve viendo en el programa. Levita Millennial. Levita Millennial de noticias. Una tapa de noticias. Yo te quiero mostrar otra tapa. A ver. En este caso de un diario. Para hacer memoria, como dice Chiche. Hagamos memoria. ¿Eh? Hagamos memoria. 11 de diciembre de 2019. Recién asumía Alberto. Tapa de un diario. A ver si la tienen por ahí. Apaciguador. Pluralista. Diferente. Ah, la miércoles. Periodismo independiente. No, tremendo. La prensa, increíble. La verdad. Periodismo jugado, ¿eh? La puta. Una investigación del carajo. No, lo que te quiero marcar con esto, con lo que vos mostrabas antes, es eso. Hubo un periodismo que jugó, ¿no? Que jugó fuerte. Bueno, la misma tapa del señor Fontevecchia, lo ponía Alberto como Superman. Sí, cómo olvidar. Esa la pusimos el otro día. Súper Alberto. Súper Alberto. Súper Alberto. Mientras pasaba todo lo que estamos conociendo ahora, ¿no? Tremenda chupada de medias, ¿no? Claro, por eso, cada tanto está bueno recordar que no había muchos en el periodismo que decían, che, tal vez la cuarentena es un exceso, se le está yendo la mano. No se enamoren de la cuarentena. Claro. Ojo con lo que hacen. Sean consecuentes, sean coherentes. Si le piden al pueblo todo eso, ustedes también lo tienen que cumplir. Y al final... No lo cumplieron. Hoy veía, lo mostrabas vos, ¿no? Lo del mundo de España. Ahí está, ahí tenés Súper Alberto. Súper Alberto. Hola, piloto. Mamma mía, se quedó sin superpoderes ahora. Sí. Y el teletón, ¿te acuerdas del teletón? Sí. Yo creo que Argentina es más parecido, ya que estamos mostrando tapas y dibujitos y cosas. Fíjense, década del 70, Fontana Rosa. Sí. ¿Te acuerdas de Inodoro Pereira y Mendieta? Sí, sí. Yo... Está bien, bueno, ni por favor. No me quiero hacer el... Cultura general. No, 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 yo sé lo que es. No, no. No se trata de... No, 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 pero yo sé lo que es. Viste, porque enseguida te tiran ese. No, no se trata. No, no. Es cultura general. Ya sé, ya sé, ya sé. No te calenté, no te calenté. No podés decir... No, yo era chiquito. Se enojó, se enojó, se enojó porque lo traté de hobby. Lo traté de hobby. Qué bárbaro que sos. Qué bárbaro que sos. Ahora, si yo te hablo de los dinosaurios, vos querés decir, no, yo no nací. Yo no había nacido. No estaba, no, la verdad. No, no, no. No, no. Dale, no lo perdés. No, si te estoy hablando de la época glacial, de decir, no, yo la verdad no. Yo no he estado. No te traté de viejo, no te pongas así. No, está bien. Escuchá una cosita. Perdón, te pido mi licor. No, 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 no te pido mi licorio. No le sigas. No le sigas el juego porque la edad es una enfermedad que le pasa a todo el mundo. Totalmente. A mí me va a pasar también. No, qué bárbaro. Qué mocoso de mierda. No, escuchamos una cosa. No, pero mirá esto porque es muy gracioso porque tiene década del 70, ¿no? Funtana Rosa. Fíjate la actualidad que tiene esto. Es realmente impresionante. A ver. Mire, Mendieta. Mendieta es el perro. Sí, claro. SE HARÁ TIEMPO QUE NO HAGO UN ASADO QUE SE ME VENCIÓ LA BOLSA DE CARBÓN. QUE LO PARIÓ. ES UN GENIO. ES MUY BUENO. GENIAL. PENSAR QUE ESTE GOBIERNO TE IBA A LLENAR LA PARRILLA, ¿NO? SÍ, EL FAMOSO POTO. ¿A CUANTO SE LE VENCIÓ EL CARBÓN? A UNO CUANTO. A UNO CUANTO. ENCIMA ESTA CARA. YO CREO QUE DESPUÉS DE LAS PASO DEL 19, VARIOS DEBE HABER COMPRADO CARBÓN PARA... MIREN QUE TE IBA A LLENAR LA PARRILLA DE ASADO, ¿NO? Y TE IBA A LLENAR LA HELADERA. NO, ES QUE EL CARBÓN LO PODÉS COMPRAR DE LA CARNE. ¿A CUANTO SE LE HABRA VENCIDO EL CARBÓN, NO? PORQUE YA PASARON DOS AÑOS, ¿NO? Y SÍ, CASI DOS AÑOS, CASI DOS AÑOS. BUENO. ¿SABÉS CUANTO SUBIÓ EL KILO ASADO 100% EN EL ÚLTIMO AÑO? CUMPA, ¿VÍSTE LO QUE PASÓ CUMPA CON EL ASADO? ¿TE DAS CUENTA? MILITATE ESA, CUMPA. HACÍA MUCHO QUE NO... SÍ, POR ESO, ME ACORDÉ, ME ACORDÉ, ME ACORDÉ. MILITATE ESA, CUMPA, TE LO DIJO VIALES, 100% EL ASADO, DALE. 100%. ¿Querés algún, algo más? SÍ, TE QUIERO MOSTRAR ALGO. NO, PORQUE TE HACO UN MILITATE. AH, PERDÓN, PERDÓN. BUENO, A VER, TE DIO UN DATO. INFLACIÓN, 51% SANTI, 51% EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. MILITATE ESA, CUMPA. MILITATE ESO QUE TE DIJO JOHNNY RECIER. ¿Qué OTRO DATO LE PODEMOS TIRAR? CLASE MEDIA, CLASE MEDIA SE DERRUMBÓ 1,7 MILLONES DE PERSONAS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. MIRÁ, VOS, MILITATE ESA, CUMPA, A VER CÓMO LA DEFENDÉS. SÍ, GRABO QUE SOS, EDUARDO. AHORA, VÍ LO DEL MUNDO, QUÉ FUERTE, ¿NO? LO DEL DIARIO DE ESPAÑA. SÍ, SÍ, SÍ. HOUSE OF CARS ARGENTINO. É, IMPRESIONANTE. EL HOUSE OF CARS ARGENTINO, ALBERTO FERNÁNDEZ ENTRA EN CRISIS A 3 SEMANAS LAS ELECCIONES. SÍ. NO ESTÁ BUENO, ¿NO? QUE NO VEAN ASÍ EN ESPAÑA, EN EL MUNDO, VA. Y ES FEO, ES UNA IMAGEN HORRIBLE, HORRIBLE. PERO DENTRO DEL ARTÍCULO, ¿LO LEÍS QUE TODO EL ARTÍCULO? SÍ, LO LEÍ. ES MUY IMPRESIONANTE, PORQUE ALGUNAS FRASES SON EL EDIFICIO DE LA CREDIBILIDAD PRESIDENCIAL COMENZÓ A DERRUMBARSE. TREMENDO. CON LA APARICIÓN DE LAS FOTOS. UN GOBIERNO CONTRA LAS CUERDAS, DICE. SÍ, SÍ. UN GOBIERNO CONTRA LAS CUERDAS POR LA DIFUSIÓN DE FOTOS DE UNA FIESTA CLANDESTINA DEL PRESIDENTE Y SU PAREJA EN PLENO CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA. EL PERONISTA ALBERTO FERNÁNDEZ ESTÁ VIVIENDO SU PEOR MOMENTO A TRES SEMANAS DE UNAS CRUCIALES ELECCIONES. TREMENDAS FRASES. TREMENDAS. TREMENDAS. LOS GUIONISTAS DE HOUSE OF CARDS MUEREN DE ENVIDIA. CLARO. ANTE LO QUE SUCEE EN ESTOS DÍAS. VENIR A TEMPORADA 4, CREO, NO SÉ POR CUÁL VAMOS. EN ARGENTINA. EL SUR DEL PLANETA, DICE. NO, NO, NO. EL SUR, LO DEL SUR DEL PLANETA. YO ME ACUERDO, ME ACUERDO, SIEMPRE DAÑA DAS DECÍA AL SUR DE BOLIVIA. CLARO. ARGENTINA AL SUR DE BOLIVIA. ES COMO DECIR... CUANDO YA TE TRATAN ASÍ DE AL SUR DEL PLANETA, ES... CLARO, EN LA COLA DEL MUNDO, EN LA COLA DEL GLOBO. ES UNA COSA MUY IMPRESIONANTE, MUY IMPRESIONANTE. CLARO. LA FRASE MÁS IMPORTANTE ES CUANDO DICE, PERIODISTAS DE UNA GRAN INFLUENCIA COMO CARLOS PAÑA Y EDUARDO FEIMAN, MUY CRÍTICOS CON EL GOBIERNO, PORTARON OTRO DATO EN MEDIO DE LAS TURBULENCIAS. BIEN. AHÍ TE PUSIERON. BIEN. MUY BIEN. PERFECTO. TE QUERÍA MOSTRAR ALGO MÁS, YA TE DEJO, CUANDO HACES ASÍ CON LAS OJITAS... NO, NO, NO. YA TE CONOZCO. CUANDO HACES ASÍ... NO, 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 NO. TE DIGO, YESI, COMO ES. CUANDO HACES ASÍ, ES PORQUE YA TÁ, PERO YO LO RETENGO, LO RETENGO. NO, NO, CUANDO HACES ASÍ, CUANDO HACES ASÍ, PORQUE YA SE QUIERES. TE QUIERO MOSTRAR CÓMO FUE CAMBIANDO LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO AL ESCÁNDALO DE LIGOS. ¿LO QUERÉS COMPARTIR CONMIGO? POR LO PREPARÉ PARA CHARLAR CON VOS. Sí, claro. Mirá, qué bueno que está esto. Mirá, 10 de agosto, Alberto dice, no hubo tales reuniones. No hubo tales reuniones. 11 de agosto, avanzá, las fotos son fake. Alberto está puesto con Photoshop. Bueno, esa es la primera foto, la que pusimos en voces. Exactamente, esa fue la que pusiste vos. En voces, sí. Las fotos son fake. Alberto está puesto con Photoshop. 13 de agosto, Alberto Fernández dice, Fabiola convocó un brindis que no debió haberse hecho. No era brindis tampoco, ¿eh? Pero la culpa era de Fabiola, ¿no? 15 de agosto, avanzá el 15 de agosto, mirá. Ahí Cafiero dice, nada bueno, el presidente no jodió a nadie. Que jodés sos vos, me parece, ¿no? 16 de agosto. Sí. Ahí ya cambió. Desliz. Ya es desliz y ya no es más brindis, lo ascendieron a cena. Ahí ya es cena. Se convocó alguien, se convocó. Alguien, vaya a saber uno. Ya no es más Fabiola, pero el único responsable soy yo. Y bueno, finalmente ayer, 18 de agosto, directamente el gobierno filtra los videos en el destape y la televisión pública. Muy bueno. ¿Cómo fue girando, no? Muy buena, muy buena. Está bueno. Muy buena síntesis. ¿Cómo pasamos de no había reuniones, Photoshop, fue culpa de Fabiola? No jodió a nadie a filtrarlo todo en su propio... Pero no estoy de acuerdo con Cafiero, con el jefe de gabinete, cuando dicen no jodió a nadie. Jodió a mucha gente. Sí, sí, claro. Porque esto le pega en... Es lo que decía justamente Eduardo Padilla Quirno en la carta de electores. Es un hecho de abuso emocional, social serio. Absolutamente. Es eso, Cafiero. Yo sé que usted es incapaz de admitir que fue un error y usted es incapaz de reconocer que algo pasó. En definitiva, yo sé que usted es un incapaz. Pero bueno. Poco capaz, eso querés decir. ¿Eh? Poco capaz. Sí, sí, claro, claro. Yo te ayudo para... Poco útil. Poco útil. Cuando decís inútil, es poco útil. Sí, sí, sí. Exactamente. Exactamente. Ahora, pusieron todos los abogados, ¿eh? Todos los abogados. Y tiraron toda la carne. Pero guarda con... El abogado de Marafiotti es Rúa. Alejandro Rúa. Rúa. El socio de Estiuso. Abogado de Vudú, Nila Garré, Moreno, Gil Carbosa, Batella. Creo que ahora es el socio de Graciana Peñafort. De Graciana Peñafort, exactamente. Después, el abogado de Federico Abraham, el peluquero, es Pati Ballestero. Mirá vos. El que era camarista federal. Mirá vos. Digo, han puesto... Se están jugando bastante. Y después el otro abogado es Fiorivello. Fiorivello es el abogado de la gran mayoría. Que tiene a 7 u 8. Y tiene a Fabiola, a Sofía Pachi, a Manuel López, a Fernando Consagra, etc. Y quedó Estefanía Domínguez con Mauricio de Alessandro. Ah, quedó con Mauricio de Alessandro. Quedó con Mauricio de Alessandro y van por Estefanía Domínguez. Es claro. Y quizás Estefanía Domínguez va por todo el resto. Dato. ¿Quién lo sabe? Yo creo, y ya te dejo, y con esto definitivamente te dejo, que hay más. Hay más. Hay más videos. Hay más material. ¿De esa noche o de más noches? De esa noche seguro. Yo recién charlé con Mauricio de Alessandro en la radio y me contó que hay un grupo de WhatsApp donde está Estefanía, Sofía, las chicas, las jóvenes que estaban ahí, pero son 20. O sea, hay más. O sea, están las 5 y 15 más. Que se conocen de teatro, de acá, de tequila, de Asia de Cuba. Jet. Jet. Anotá Jet. Jet es un boliche. Anotá Jet y anotá Esperanto. ¿Esperanto? Sí. No existe más Esperanto. No existe más. Bueno, existió. No, está bien. No, no, pero... En Palermo. Ahora. Ahora ya ve que se entende otra vez. Yo fui a Esperanto. ¿Vos fuiste a Esperanto? No, Esperanto estaba enfrente de Amiru. Pero sí, querido, hace 5 años. ¿Cuánto hace que naciste? Juan Mejusto. Yo tengo 36. Bueno, entonces no te hagas el tonto. No, pero Esperanto... Bueno, te ves que se me acuerde... Estaba cerca de... Sí, sí, sí. De nuestro trabajo anterior. Sí, me acuerdo, me acuerdo de Esperanto, me acuerdo de Esperanto. Bueno, yo creo que en ese grupo... Ahí el champán volaba. En ese grupo de WhatsApp hay fotos, hay videos, hay de todo. Es lo que te da a entender, Mauricio, cuando hablás. En la radio. Es bueno. Vaya Esperanto, Feynman. Chau, querido. Chau, hasta mañana. Mañana seguimos hablando de historia. Dale. Espero que hayas nacido. Chau, ¿eh? Qué barro. Chau, hasta luego. Arrancamos, dale. Chau, hasta luego. Gracias por ver el video